Día 15, mi primera patrulla El día parecía claro, me desperté al amanecer y bueno, el día anterior un hombre, la verdad es que no recuerdo muy bien quien era Bueno, creo que ni siquiera me dijo su nombre, sé que era un entrenador de fútbol que al llegar a Náufragos perdió el equipo con el que sobrevivió y había llegado aquí, pero no recuerdo mucho más Bueno, el caso es que me puse manos a la obra para terminar la comisaría y tan pronto la terminé, me empecé con mi patrulla La verdad es que fue placentera, tranquila, se disfruta También me encontré con el regimiento de reconocimiento, el primer regimiento de reconocimiento Son también aportadores a Náufragos y aparte de ser buena gente, Owen & Company hacen una buena labor Bueno, tuve que salvar a un superviviente que me encontré por allí De unos zombies Arrancamos tan pronto y los de Genity en general son unas bastante más seguras Y bueno, volví a el recorrido de patrulla que había de nuevo en Náufragos donde encontré un hombre que bueno, necesitaba que lo acercasen a World Así que, nada más que por la gorra tan chulo que llevaba Ese es porque es mi trabajo Por el camino me encontré con un susodicho que al verme pasar se ocultó tras un árbol Tampoco iba a hacer nada Pero bueno, no debería ocurrir así Porque al fin y al cabo Nos hemos llenado miedo que era En el caso de que aún un asciente de tráfico me hizo truncar Mi patrulla Pero bueno, tan pronto como llegué a base y... Y terminé mi patrulla Descansé, fue plaza entera Y... Ahora se toca disco, pues... Me tranquiliza un poco, acá me ha dado mucho dormir De la paja a la cama De la paja a la cama A la cama Y... ... ... ...